Tenemos información de última hora y es que ha finalizado la operación de rescate de las 13 personas que habían quedado atrapadas en una cueva de Tailandia, específicamente 12 niños y su entrenador que habían quedado atrapados desde el pasado 23 de junio. Finalmente las autoridades han anunciado que ha finalizado este rescate. Todos están bien, todos han sido rescatados. Veamos un video. Gracias. 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 Gracias.